Hoy aprenderás sobre cómo estudiar en modalidad digital. Por favor, observe el video con atención. Algunas bases de procedimiento de cómo estudiar requiere esencialmente dos condiciones, personales y tecnológicas, que facilitan el desempeño y aprovechamiento de la modalidad. Condiciones personales. Se relacionan con la autodisciplina, la responsabilidad y todo aquello que facilite la propia organización para desarrollar las actividades de estudio. Condiciones tecnológicas. Se relacionan con la habilidad del estudiante para usar un computador con conexión a internet. Realizar acciones básicas para ingresar a su aula virtual. Es una opción y forma de aprendizaje que se acopla al tiempo y necesidad del estudiante. La educación digital facilita el manejo de la información y de los contenidos del tema que se desea tratar y está mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Así pues, se denuncia que el objetivo principal es ligar interactivamente estudiantes, instructores y contenidos didácticos, separados por distancia y punto. La evaluación no son tres ni cuatro, sino una descripción de lo que el alumno individualmente sabe. Características del estudiante digital. Es una persona automotivada. Posee un espíritu independiente. Adopta rápidamente las herramientas tecnológicas. Sabe comunicarse mediante la escritura, que es el principal medio de comunicación interactivo. Se compromete, ya que puede ser igual de pesado que asistir a las sesiones presenciales. El éxito depende de su propio esfuerzo y dedicación. Está dispuesto a crear grupos de trabajo. Asume seriedad en los foros y realiza tareas. Comunica necesidades y preocupaciones. Debe compartir y aportar. Interactúa permanentemente con el tutor y con los compañeros. Se adopta a nuevos estilos de aprendizaje. Ventajas de la educación virtual. Variedad, costos, tiempo, formación constante, equilibrio, desarrollo y control. Autosuficiencia, oferta. Para terminar, el multiculturalismo es un enfoque central en la educación, en la medida en que la tecnología por redes se está consolidando.